La policía restableció la circulación en la carretera federal 190 que durante casi 24 horas permaneció bloqueada por habitantes de los fraccionamientos Rancho del Agüe y Ciudad Yagul, así como transportistas. Los grupos inconformes exigían distintos servicios, entre ellos la dotación de agua potable y la autorización a un incremento en el alza del pasaje. Durante la madrugada de este miércoles se registraron hechos de violencia cuando personas desconocidas atacaron a los manifestantes hiriendo de bala a dos de ellos. En respuesta fue quemado el módulo de policía de Tlacolula. Con información de MVM Televisión.